Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre lío, ¿quién ganaría? Mi incondición Me enamorado loca, sé de una chica que hay extraño Que no tenerte me hace daño Sería por la pareja del año cuando te extraño Sí, baby Ya me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía Te pasaría, te dejaría Me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca hayan hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del signo Con ella ya pela, me da con introducirlo Trabaja doble pilo A mí los videos me dio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente toda la que duele a nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor ceraba Mi condición enamorada Locamente de una chica que estoy extraño Y no tenerte me hace daño Sería por la pareja del año cuando te extraño Con ella me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía No hallaría, me dejaría Y mi depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Te impreso a nadie por robarse un corazón Sufriendo llorando de pena Que novia mi llanto no vale la pena Yo no tengo alas Pero tú si vuelas Me vuelve la mala Nuestra novela Me tiene sufriendo llorando de pena Que novia mi llanto no vale la pena Yo no tengo alas Pero tú si vuelas Me quitas la pista y me quedo a capella Mi condición Enamorado locamente de una chica Soy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año cuando te extraño Mi condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía Te fallaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero No te quiero todavía No te quiero todavía Gracias por ver el video.